Caminando al estudio de mi amigo Gerada, gran acuarelista. Ya hemos llegado, ya estamos en la calle deportista Ramón Mendizaba, número 3. La fachada es artística, tiene un tubo de pintura. Entramos y quedamos totalmente asombrados. Es una galería de arte propia de un pintor trabajador, un pintor que nos deja alucinados. Aquí, a la izquierda, tiene el cuadro de la Rambla de Alicante, que acaba de pintar. Y como veis, pues tiene atmósfera. La atmósfera nos explica de qué va y la atmósfera es algo esencial, sobre todo en la acuarela. Quiero saber cuál. Por ejemplo, aquella acuarela está húmedo. Es que es difícil. ¿Cuál? Es que no, húmedo, húmedo es mía. Esta, por ejemplo. Esta, por ejemplo. Esta está en húmedo para sacar todas estas zonas de acá, sacar la niebla, sacar la niebla, sacar este efecto de aquí del terreno. Pero luego tenemos en seco, que son árboles, en seco, estos árboles de acá, y en seco son algunas, en seco es cuando se queda en la acuarela como cortada, en líneas más duras, y en seco pues solo esta guanita de acá. La niebla ha combinado húmedo y seco, o sea, ni todas las secuelas son húmedas, ni todas las secas. Hay unas que llevan más, aquí ya por ejemplo también, aquí hay otras que flores, la mayor parte está en húmedo, pero también en partes en seco. Claro. Y esta lo mismo, esta de acá, esta de acá también, esta también va, partes en húmedo y una parte en seco. Está muy bien. Y muchas veladuras, eso sí, una veladura seca, da su otra veladura, seca, da su otra vela, o sea, mucha de su... Y eso que le estrada por lo menos 15 días, ¿no? ¿Eh? 15 días por lo menos. No, yo que no lo puedo confesar, Ramón. No, no, tú empiezas, y pintas varios alabes a lo mejor, también. No, 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 yo empiezo uno y con uno nomás. Pienso a uno y se acaba. Bueno, hasta que no termino ese, no, no empiezo otro color. No, no, solamente uno. Ahora, vos aquí, y me voy para allá. Vale, vale, pues entonces, no, la obra esta es que quiero empezarla. Tengo la paleta preparada aquí, a la derecha, me tengo un par de botes de agua. Están algo sucios, pero bueno, no me da igual. Y entonces con el agua, lo que hago en este caso, primero lo que hago es pulverizar un poquitín para realizar un poquitín la obra, entorno un poco la obra. Y esta obra, pues, en principio, empezaré a trabajarla, voy a trabajarla con un azul cobalto mezclado con un poco de lizarín, sacar un tono de violáceo, para luego después fundir con algo de ocre aquí abajo y darle luminosidad a esta parte de acá. Tiene un medio de acepto de estas cosas, con ocrex, para acá, pues, edificio con ocrex, y aquí darle un poco la manja a la parte de abajo. Es un poco la idea, el proyecto. Luego esta zona de acá irá en torno a más oscuros, esta parte de acá también irá en torno a más oscuros. Y aquí tenemos un punto de luz que pasará, y esta parte de atrás también irá, ahí jugaremos también con un tono de violáceo, pero a lo mejor metiendo quizás un grispey, con algo de, de, con algo de, 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 de lizarín. Entonces, iremos jugando, pero luego sobre la manja y luego vamos cambiando. Dejamos estas zonas con ocres, y luego en los laterales daremos un poco de las sombras. Es un poquitín el proyecto que hay para hacerlo. Entonces, este sí, yo, antes de empezar, maduro bien un poquitín, puedo empezar los trabajos, analizo bien la obra donde tengo que dejar algunos, algunos puntos más, más claro de luz, y me meto ya en atajo. Claro, es un proceso de trabajar y no, y no, no, no parar, o sea, no, 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 no parar, entonces, con lo cual, ahora si estoy hablando contigo, no puedo estar pintando y hablando contigo. Entonces, es coger con tiempo y empezar, y muchas veces los tonos que tienes pensados, que muchas veces van surgiendo en la paleta, porque cuando va mezclando colores, van surgiendo otros tonos, otros grises, que los aplicas y al final, oye, pues te convence, y te, bueno, vamos a dejarlo así. Que no es lo que habíamos pensado, pero bueno, surgen sobre la marcha. Es un poquitín la idea que tengo, eh, de cómo con la madre esta obra. Quiero que se haga una obra bastante contrastada, con estas partes oscuras, y el gran solo al fondo, poquito marcado, más o menos como aquí. Muy poco marcado, eh. Más o menos como aquí. Sí, más o menos como aquí. Lo que está en la línea de la ciudad y la... Sí, sí. ¿Esta sede ya, la Rambla? ¿Esto es? Esto es la, sí, esto es la bajada de la Rambla. Esto es la Rambla, la Rambla que va para allá, el Banco de España que está aquí, esta es la Plaza de San Cristóbal que está acá, y aquí está el Banco, Banco, los, eh, Berbio Ver, que es Giner, y la bajada. Y al final, pues, hay una pequeña mancha, muy claretas, muy claretas, que sea la parte del puerto, aquí tenemos el, eh, tenemos aquí lo que es el portal de Edche, y aquí lo que se ve, se ve un poquitín también muy suave el edificio de cartón. Y luego, nada, pues, luego ya, pues, eh, eh, algo de gesto al final, con, eh, tengo previsto una serie de personajes por aquí, que igual a lo mejor algunos no entran, algún vehículo, unos no entran y otros igual a lo mejor, pues, eh, luego después lo colocamos, ya, he hecho también vídeos, miren, 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 m cortaba si alguna escena no se vea bien, ponía algunos textos y algunas recomendaciones y le añadía un poco más. Entonces aquí aparece la imagen y lo que voy a pintar. Ah, está más profesional y más didáctico. Más didáctico. Entonces se ve lo que vas pintando y lo que vas... Ahora con un naranja con bastante... Y vas explicando aquí. Llevo un momento en que ya la foto, ya la foto la retiro. Un poquito más comparto cuantiga al final, recorrecer esta parte... Es un profesional en los vídeos. Ya desaparecí ahí y solamente nos quedamos este. Sombra. Vamos trabajando. Puntos explicando un poquitín dónde va aportando, cómo lo aporto, qué colores se dan. Y... Entonces, y no sé si el último, cuál de ellos se fue el último... Tienes un canal, el canal... No, qué va, no, no, qué va, qué va, qué va. Pues eso ya está, ¿no? Nada, sube eso, no, sube eso es nada más, pero bueno. Y tiene 32, 32 mil visitas. Sí, uno de ellos, sí. 37.700 visitas. Y este es 1.888. Es que no recuerdo cuál fue el último que hice. ¿Cuál fue el último que hice urbano? Puedes poner suscribirse. Había ocho vídeos. Bueno, si pondré el año, un año... Esta es la entrevista que me hicieron al Ayuntamiento de... Lo que es la modernidad. Madre mía. Ah, este va profesional. Te aparece ya, con textos, demo, cómo pintar una calle. Con el cuadro que vamos a pintar. Entonces, a ver... Textos, el dibujo. Vamos a pasar. El dibujo. Esto es increíble, vaya. Pero es muy bien. Ahí empezamos ya a mojar el papel. Una vez van en húmedo. El artista... El artista... El artista... El artista tiene que salir... Sí, 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 sí. Entonces, aquí este va... Un poquito de húmedo y ya... Aquí aparece ya la imagen. Que vamos a copiar. Y aparece el... Aquí verás que estoy dándolo con agua, con la bruchita de agua. Prácticamente todo, pero de una forma un poco integrita. Prácticamente todo, pero de una forma un poco integrita. No es que vi nada. Sin... Sin nada serio. Ya queda, ya. Aplicar color. Color sin... De una forma arbitraria. Ya, pero bueno. Matizando un poquito en la parte de arriba. Sí, la luz. Eh... Dejando... Color. Y que hago que el color corra y... Y se mueva. Darle más adelante. Ah, que pase más, vale. Sí, 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 sí. Me quedo en... Sí, 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 nada. Aquí vemos, ya lo hemos manchado más. Hemos mojado en la montañita. Seguimos manteniendo la imagen a la izquierda. Pasamos ya. Y ya la imagen no desaparece. Entonces empezamos ya un poco más con los detalles. Y marcando un poco el alcohol. Vamos marcando las ventanas. Hemos trabajado en los tejados. Eh... Y vamos, vamos trabajando un poquito en la... Y aquí vamos definiendo un poquito más... Las cosas, eh. Estos son los brillos. Entonces, pues me llamaron... Eh... A finales del año pasado. Finales del año pasado. Y, eh... Me dijo, ¿qué si se interesaban? En la exposición. Ya, pues bien. Vamos a intentarlo. Si la pandemia nos permite. Entonces, pues... Preparé todas las cosas. Esa gente sí son muy exigentes en cuanto a... Tiene que hacer un proyecto... Y... Y... Con la petición. Van los cuadros que vas a presentar. Entonces, no puedes después cambiar ningún cuadro. A lo largo del montaje. Claro, yo como lo había pedido hace ya dos años. Evidentemente había cuadros nuevos. Que quería cambiar. Por otros. Le dije, oye, te mando la nueva propuesta. Y dice, no, no. No hace falta. Lo que tengas, bien está. Ya, cambié. El catálogo del catálogo. Lo hice yo. El catálogo está diseñado. Yo no lo he impreso porque lo tenía bien. El Consuelo General te hizo, eh... El Consuelo General te hizo, eh... El Consuelo General lo hizo. Que, por cierto, me dio un libro el otro día. Donde... Recoge runas... Algunos escritos que ya he hecho. Y estaba... Esta presentación. He motivos algún motivo de aguacite. O sea, como sabéis, son... Treinta, cuanta por ciento motivos de aguacite. En la exposición. Calles o rincones. Y otro, pues, de... De puntos diversos. Y el catálogo, ¿eh? Y entonces, sí, no, no. El catálogo. Ellos no hacen catálogo. El catálogo. La fotografía de mucha calidad. El catálogo lo hice... El catálogo lo hice yo. El catálogo lo hice yo. El catálogo lo hice yo. Ellos no te... No te... No, no, no te... No, no te... No, no te... La calidad de... La impresión. Que parece que son augurelas... Sí... El... Ellos este cenaba la sala. Después lo debe. Que está... Y lo deja dedicar. Claros, exceden la sala y trasferen un poco un mes. ¿Un mes? es una de las de las pocas que no hace falta estar y luego después como 45 amigos de la infancia 4 o 5 pueblos que tengo en relación y hay algunos familiares y no se ve la gente con la relación con lo cual que hice pues yo en algunas exposiciones lo que he hecho es que cuando no sé la gente que guardé o cuando el sitio no es muy grande y tal en vez de hacer el vino de honor a los asistentes le regaló alguna mitografía y en este caso hice una mitografía y a cada asistente les regalé una como casi siempre suele hacer como una... si, lo he hecho varias veces ya prefiero en verdad que estar en un vino que el vino llega después y el vino lo tira afuera lo que no te ha puesto a los asistentes porque no tiene para sí lo que pasa y entonces lo que pasa entonces suelo hacer una litografía y la entrega a unos asistentes a los asistentes al fin de la vez y, bien, usted tiene aquí un recuerdo que fueron en la inauguración al Chivo Antonio de la Comunicación de la Abacete al Chivo Antonio de la Comunicación de la Abacete es casi el doble. Entonces, se quedan mediante. En la sala prácticamente está viendo toda la sala. Y está bien. Tiene buena iluminación. Tiene buena iluminación. Sabe las cosas que están de las que gustan porque están a pie de calle, la gente en la que y luego que no tienen rincones raros, ni tienen que subir ni bajar escaleras, ni pasar por paseos extraños. O sea que entran directamente a la sala y te pones, entras a la puerta y la puerta te divisas toda la puerta. Con lo cual, si lo quieres tener un poco la atención, ya entras. Y si después, como me dijiste ayer, vendes algunos cuadros te compensa el esfuerzo desde que ya se va, el zapato, el transporte, que es lo que siempre tememos. Siempre tememos cuando se ha de una exposición. Tú sabías también que iba a acabar el ganador o algo. No, yo pensaba que iba a llevar los cuadros a otro color, porque iba a llevar los cuadros. No, no, pensaba nada. Tampoco era mi intención esa. Yo simplemente que me hace ilusión poner una vez en mi tierra, poner, y los cuadros que se viesen, porque no sé si han podido volver otra vez. Bueno, intentarlo ver. O sea, cuando los pide y cuando los puse, no pensaba que iba a ver, pensaba que no lo ve. y bueno, después de los resultados, y los comentarios de la gente y tal, se van a llevar a intentar volver otra vez. La prensa, la televisión, y los comentarios de la gente. Es que nosotros los pintores, necesitamos mucha visibilidad, que nos vea, que nos ha podido, la prensa, hay que abrir el estudio, pero hay que, pero ¿cómo? Estos cuadros, los ve nadie, pues no, pues no tiene exposición. Nosotros somos exhibicionistas. Nos tenemos que, que nos vean. Por eso, las exposiciones, las presentaciones, es fundamental. Uno puede estar, año y año, pintando y sin hacer una exposición. Sí, aunque sea colectiva, aunque sea algo, lo que fuera, que tienen que ver. Hay muchos medios, medios que hay a través de internet, subescuadros, la gente ve, comenta, o sea, que se puede enseñar, no sé la exposición, pero claro, no es lo mismo, una imagen, una imagen, la imagen, que tú ves de la obra, en vivo, que cuando haces la fotografía, pierde calidad, la subes, pierde calidad, y luego, pues no se ve. Entonces, la calidad, puede encontrar una obra natural, a verla luego, después de las redes, puede entender. Hay obras, que, por el tipo, por el motivo, por fumarse la fotografía, resulta que están más bonitas, en la imagen, que en la realidad. o que la foto chula, puede retocar. Aunque no la retoque, después, la impresión, se ve bien, pero no es el original. Tú querías el original, tienes que ver el original. No es que sea el marco, el marco es relativo, porque hay gente que dice, este marco no me gusta, lo que no coincide con, con la descripción que tengo yo. Pero si es una plaza de coleccionista, cuál es el cuadro. Al fin y al cabo, el coleccionista, lo voy a guardar. A ver, lo que tienes que ver, cuando vas a ver un cuadro, una excursión, que la vista te lleve al cuadro, no te llevas marco. Si la vista te lleva a marco, porque te llevas a marco. Los marcos son las cejas del ojo, y tienes que llevarlas, no es el marco. Para recoger, pero no es el cuadro, el ahora no es el marco. Lo que pasa es que, claro, lo cual le significa pintar el marco, pintar el marco, y no un cristal que la proteja. El óleo puede ir sin marco, el óleo puede ir prácticamente a, a lo mejor pintado lateral. No, pero la pintura, en el fondo, se vende la firma. Tú tienes firma. No. puedes tener la firma que tienes. Tú tienes firma. Pero, la gente, tiene que tener firma. Hay gente que por ahí, compra, Pablo, en Marcovi, que lo fabrica, allí, en serie, y pone García. Un cópno, que compra, de colección, o cópno, tiene que saber quién es el pintor, y me da su cartado, y me lo firma, y te da el teléfono, te amo. Es que, yo creo que la gente no compra un juego, porque es bonito. Es de todos. 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 Tú, tu también haces lo de, lo de navidad, está en internet, que te conoces, pero tú pones, pega García, si quieres, pega García. Bueno, yo hay, un poco, en ambos repositos, el, hay gente que realmente compra un cuadro porque le gusta si hay un motivo que le gusta puede ser si no hay un pintor es que no se va a revalorizar si no te compras un cuadro si no me gasto x dinero y lo que quiero también para mis hijos la estructura es una inversión a largo plazo hay pintores o el mismo pintor los pintores de en alicante son firmas que en aquel tiempo como nosotros y hoy día te mandas una fotografía del cuadro entonces no te molestan si te lo seleccionan tienes que enviarlo no está aquí si te lo seleccionan y si no lo seleccionan te quedas tranquilamente en casa el tuyo cual es? son 60 cuadros de los que seleccionan y luego hacen un catálogo es de acuarela es un concurso de acuarela un concurso de acuarela es el 16 de septiembre nacional de acuarela Villa de Caudete el vídeo está aquí pero espérate que lo encuentre que no se lo acepta tampoco como lo vi ya está lo dejé el catálogo aquí está está seleccionado ahí y la verdad es que lo hacen en un catálogo fenomenal y en un certamen nacional de acuarela pues que viene gente muy conocida aquí del panorama nacional de acuarela es gente muy buena hemos terminado nuestra visita una visita que se de dos horas que se nos ha hecho volando pero cuando las cosas están bien hechas y las cosas gustan a mi el arte pues me gusta y por eso disfruto gracias Gerada por esta visita estas explicaciones esta entrevista este diálogo con artistas hablar de arte siempre es reconfortante gracias y esperamos vernos pronto en otra nueva visita gracias